Muy buenas noches. La Universidad Castro Caras les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Eugenia Burtamante de la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil en Extensión Universitaria y seré quien tenga el honor de acompañarles en esta actividad. Antes de dar inicio quisiera comentarles que el objetivo de estos espacios de aprendizaje, los cuales están liderados por especialistas con amplia experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad juvenil, es poder brindarles consejos que les permitan lograr con éxito esa ansiada inserción en el mercado laboral y también la mejora de sus oportunidades de trabajo. Comentarles que bueno, estos espacios los efectuamos en dos bloques. Ya ha finalizado el primer bloque, que fueron actividades que realizamos en el mes de junio y el primer día del mes de julio. Se realizaron charlas enfocadas en temas de empleabilidad y que ya están, para aquellas personas que no pudieron acompañarles, ya están disponibles en el canal de YouTube Universidad Castro Carazo, para que puedan observarlas y tomar nota de las recomendaciones y tips que se dieron durante ellas, los cuales son súper buenos y que han sido de gran valor para todas aquellas personas que tuvieron oportunidad de participar. También, el día de hoy estamos dándole continuidad a la segunda parte de la charla que realizamos el pasado lunes, primero, seis, perdón, de julio, que se denomina marca personal, construye este profesionalmente. El día de hoy es la segunda y última parte. También ya realizamos la charla de recomendaciones para un currículum y una entrevista laboral exitosa. Esa fue el pasado miércoles. Y nos resta por realizar la charla de competencias y retos para la empleabilidad, la cual se estará realizando el próximo jueves 16 de julio a las 3 p.m. También, informarles también que tenemos varios medios a través de los cuales ustedes pueden también estar en contacto con nosotros para lo que es el tema de conocer vacantes laborales que tenemos, que compilamos y que las diferentes empresas también nos envían. Estas vacantes y también temas de interés en la parte de empleabilidad, nosotros los compartimos a través de redes sociales. Tenemos, bueno, la red social de Facebook, Instagram y LinkedIn de Universidad Castro Carazo. Y también tenemos el Facebook de Bienestar Estudiante Castro Carazo, que es el que manejamos directamente desde el área de vinculación empresarial, la cual es el área que tiene a cargo toda la parte de empleabilidad. Asimismo, en nuestra página web www.casucarazo.ac.cl pueden encontrar vacantes laborales, pueden encontrar información de interés relacionada con temas de empleabilidad. Y en el chat de la actividad de hoy vamos a estarles compartiendo también el enlace para que puedan inscribirse a la próxima charla que resta de este segundo bloque de actividad para que puedan también acompañarnos en la próxima actividad. Bueno, como les comenté al inicio, el día de hoy vamos a estar con la segunda parte de la charla marca personal, construyete profesionalmente. Antes de entrar de lleno con la charla en sí, les voy a comentar cuál va a ser la dinámica que vamos a trabajar. Conforme vaya avanzando nuestro expositor, se va a habilitar el espacio de chat para que ustedes puedan ir anotando o dejándonos ahí sus preguntas. Y nosotros vamos a ir tomando notas para que al momento en que Luis, que es el expositor del día de hoy, finalice con la actividad, él pueda ir brindando respuestas. Es importante también informarles que Luis, conforme él vaya avanzando con la charla, él también va viendo el chat. Entonces, en la medida de lo posible, trata de brindar respuestas a los públicos que ustedes van indicando y si no les puede brindar respuestas, entonces yo me encargo de tomarlos a él. Bueno, sin más creándolo, les voy a presentar a la experimentada persona que nos acompañó esta noche. Ya algunos de ustedes la conocen porque, bueno, él estuvo el lunes anterior acá con nosotros. Para quienes no le conocen, nuestro expositor del día de hoy es Luis Manuel Vázquez Lázquez. Luis es reclutador senior de talento humano para Latinoamérica. También es reclutador de talento universitario. Es cofundador del primer programa de reclutamiento universitario en Centroamérica. Es especialista en marca personal para la actividad. Su experiencia está enfocada en el área de recursos humanos y en el estar corporativo a nivel regional para lo que es Centroamérica. Bueno, con ustedes y sin más preámbulo, les dejo a don Luis Manuel Vázquez Lázquez. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Eugenia. Y pues, antes que nada, agradecerles tanto a la universidad que yo creo que hace una iniciativa excelente con este tipo de charlas, ¿verdad? Yo creo que al final del día no hay que excluir edad, no hay que excluir, pues, experiencia ni demás. Yo creo que este tipo de talleres nos ayudan, ¿verdad? No solo la parte de marca personal, sino que cómo elaborar tu currículum y sobre todo, pues, prepararnos, ¿verdad? Y fortalecernos en ese mundo laboral. Ese mundo laboral que es tan competitivo y, pues, yo creo que vamos a aprender el día de hoy. Como dijo Eugenia, pues, la idea es que me cuenten, yo les cuente, pues, a partir de mi experiencia, qué ha funcionado, ¿verdad? Y sobre todo, pues, qué buscan las empresas. Siéntanse en total libertad de poder aportar, ¿verdad? Poder, pues, decir cualquier información relevante a esta plataforma tan grande. Yo creo que el día de hoy, pues, nos vamos a quedar muy cortos con esta plataforma. ¿Por qué? Porque tiene mucho de dónde sacar, ¿verdad? Pero siempre vamos a tener canales como la universidad, como mi persona, pues, vamos a estar en todo momento apoyándoles, pues, en cualquier duda que tengan. Actualmente voy a compartir mi pantalla. Ahí nada más ustedes me indican, si pueden ver mi pantalla. Voy a habilitar el chat también para todos y todas aquellas que quieran también brindarnos cuál ha sido su experiencia, ¿verdad? Y sobre todo, pues, si tienen algún tipo de información, pues, relevante. ¿Ok? Ok. Ustedes me indican si pueden ver la pantalla. Vamos a ver. Ok. Nada más ahí ustedes me dicen si la pueden ver. Me ponen ahí una manita. ¿Todo bien? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir interactuando. Ok. José, Silvia, todos nos dicen que sí. Sinia. Ok. Lourdes también. Gracias, chicos. Igual, igual, igual. Súper contentos de estar con ustedes. Entonces, ¿qué venimos trabajando? ¿Qué venimos? Pues, obviamente, en continuación de todo lo que hemos visto, ¿verdad? La semana pasada. Y aquí siéntanse en total libertad de comentar, aportar y sobre todo, pues, entre todos creo que nos podemos unir y sobre todo, pues, obviamente, aportar, que es lo más importante. Gabriel nos dice, perfecto, ese día estaba trabajando y lo tuve que ver en el trabajo y no pude poner en marcha atención. Pero ahorita te vamos a reforzar, Gabriel, y estoy seguro que vas a salir, pues, bastante empapado del tema. Como saben, pues, y ya se han dado cuenta un poquito, mi modalidad y mi forma de trabajar, a mí me gusta mucho interactuar con ustedes. No hay nada que más me apasione que la gente. Yo creo que no pude haber escogido mejor carrera que Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque Recursos Humanos es tan grande y es tan amplio. Entonces, pues, yo voy a tirarles como algunas preguntitas, ¿ok? Acerca del proceso. Ustedes, conforme a lo que sepan, a lo que hayan leído, a lo que entiendan y a lo que perciban, siéntanse en total libertad, pues, de compartir directamente conmigo. Voy a lanzar la primera pregunta, que yo sé que muchos de ustedes y muchas de ustedes, pues, saben este concepto, ¿verdad? ¿Quién me podría decir, y voy a empezar a leer, qué es LinkedIn, ¿ok? Acerca de su experiencia, conocimientos, qué han leído. Cuénteme un poquito. Vamos, los leo. Vamos a ver. ¿Qué es LinkedIn? ¿Qué se les ocurre? Dice Juan García, yo me inscribí en LinkedIn, pero no lo supe usar. Hoy lo vas a saber usar. Encontrar empleo. Plataforma de empleabilidad. Empleo. Empleo. Me encanta porque veo mucha alineación en las respuestas. Empleo. Cine nos dice red social, pero orientada al uso empresarial. Me encanta. Alberto, no lo manejo. Muy bien. Laura, plataforma profesional. Ahí nos dicen Melanie, plataforma profesional. Prácticamente eso es, chicos. Es como que si utilizáramos un Facebook, que de hecho Facebook, que eso puede ser pues para otra charla, otro taller, un método que nos ayuda de repente a buscar empleo o darnos a anotar. Ya una vez tenemos claro cuál es mi marca, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis fortalezas, ahora lo pongo en práctica, ¿verdad? Nos dice ahí compartir conocimientos y busca de empleo. Súper bien, César. ¿Alguien me podría decir, aparte de buscar empleo, para qué creen que nos puede funcionar una red social como LinkedIn? A ver. Y los leo. Establecer contactos. Luis José nos dice, con personas del área de reclutamiento y otras fuentes profesionales. Súper bien. Juan García nos dice, información. También totalmente válido. CINIA para revelar la experiencia laboral. 100% alineado. Y ahorita me gustaría que me dijeran, sí, no, estoy trabajando en eso. ¿Quiénes cuentan actualmente con un perfil profesional en LinkedIn? ¿Quién me puede decir? Ok, sí, sí. Eso me gusta porque estoy viendo que mucha gente sí. Ok. Ajá. Yo no cuento. Melanie, súper bien. Saúl, Gabriel, vas a aprender el día de hoy. Rocío también. Alberto, muy importante. Alberto dijo algo súper afín que nos pasa a todos. Yo tengo, pero lo he dejado de lado. ¿Qué pasa? Que de repente no alimentamos esa red social como alimentamos de repente un Facebook, un Twitter, un Instagram. Tienen que entender que esta plataforma les va a ayudar para poder encontrar no solo empleos, sino que las mejores conexiones que hay allá afuera. ¿Verdad? Laura nos dice, sí, pero no sé usarlo. Hoy vamos a saber. Y me quedo con el último comentario de Jazmín que dicen, tengo que actualizarlo, no sé usarlo muy bien. ¿Ok? Entonces, eso está bien también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para eso tenemos estos espacios que la universidad nos da, justamente para poder indagar y poder entender. ¿Ok? Ahora nos dice que LinkedIn es un integrador de redes profesionales, de manera que cuando invitas a conectar a alguien que conoces y dicha invitación es aceptada, tienes acceso a todos los contactos de dicho profesional. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya no es como antes, yo ya puedo en tiempo real contactar reclutadores, me decían, gerentes, quién está buscando, qué, cómo lo está haciendo, qué hago. ¿Verdad? Ahora en tiempo real, la plataforma nos da esa oportunidad de poder estar en contacto y de poder acercarnos a esa población que de repente antes se nos hacía un poquito más difícil. ¿Ok? ¿Qué nos dice? ¿Puedes explorar en qué sectores, áreas funcionales, empresas e incluso qué cargos tienen los contactos que aquellos conocidos que has invitado a formar parte de tu red? ¿Qué es lo más importante de esta red social? Y es donde yo quiero que ustedes tengan como esa visión macro de lo que es esta red social. Ustedes, no solamente porque son profesionales o futuros profesionales en el área A, B o C, tienen la oportunidad y tienen la gama de poder acercarse a cualquier industria, a cualquier giro de negocio y sobre todo a cualquier compañía en la cual ustedes estén interesados. ¿Por qué? Porque antes había un tabú donde, ok, la empresa me selecciona, pero no. Ahora nosotros tenemos una voz donde también nosotros podemos escoger a qué empresas nos apetece o se nos hace importante poder de repente aplicar. ¿Verdad? Entonces, eso es algo muy importante que quiero que se queden el día de hoy, que también ustedes tienen el poder de negociación donde ustedes dicen, en esa compañía me veo, en esa compañía quiero proyectar, ok. Así que todo súper bien. Para leer, César nos dice, hablando de LinkedIn, no te encontré en esa red social. Ok, César, ahorita vamos a poner la red social y ahí nos buscas y con muchísimo gusto les vamos dando visibilidad. Luego dice que puedes explorar en qué sectores, que era lo que les comentaba, ¿verdad? Ustedes quieren empezar a generar su nicho. Luego nos dicen que es un tema muy importante, ¿verdad? Acercar a la red social, uno de los objetivos importantes. Creo que se centraliza en cuatro puntos, ¿verdad? LinkedIn, aparte que tiene una gama, como les comento, pues muy, muy grande. Es un medio, un método a nivel de gestión de carrera profesional. Dos, pues obviamente me va a ayudar a buscar empleo o a cambiar de empleo. Si soy aquel actor o aquella actriz que estoy buscando una constante mejora, ¿verdad? A nivel laboral. Para todos aquellos emprendedores, que eso es un tema también que a mí me gusta hacer mucho énfasis, habemos una gran población de profesionales que también nos interesa el mundo de emprendedores. ¿Para qué? Para poder generar negocio propio, para poder generar mi espacio a nivel de consultoría, ¿verdad? Y sobre todo, pues, seguir y constante innovación. Y luego, pues, ahí está la población, como yo. ¿Qué es lo que hacemos? Captar talento. Que eso es lo que más nos interesa, ¿ok? Entonces, pues, en este paso es un tema muy importante porque nos ayuda también a recursos humanos a poder encontrar a esa gente, ¿verdad? Ese talento que las empresas buscan. Luego, pues, si nos ponemos en general a definir lo que es el propósito de una red social como LinkedIn, nos comenta tres puntos muy cruciales. Uno, no es una acumulación de contactos. ¿Qué es? No es una red social como Facebook, Instagram, TikTok, ¿verdad? Twitter, que voy agregando, agregando. No. No, sino crear relaciones nuevas que te acerquen a tus objetivos profesionales, sean de empleo o de negocio, ¿verdad? Entonces, de repente, sabemos que si voy a agregar a alguien es porque hay un fin y hay un bien común como tal. Luego nos dice que la creación de relaciones y el contenido profesional hacen la diferencia entre otras plataformas sociales totalmente. Y esto, hago mucho énfasis donde nos dice este punto, y ahorita lo vamos a ver también, hacer buen uso de la plataforma. ¿Por qué? Porque no pongo información para interactuar de manera social y relevante, sino que de manera social, profesional, activa. ¿Qué quiere decir esto? Por eso, activar, pues, todos los canales, todas las redes sociales y, sobre todo, pues, todos los contactos que me van a llegar justamente a esa posición o a esa empresa a la cual yo quiero llegar, ¿verdad? Entonces, muy importante desde la foto que colocamos, desde la información que colocamos, los comentarios. ¿Por qué? Porque vemos muchos profesionales en recursos humanos que nos estamos dando cuenta del día a día qué es lo que está, digamos, esta red alimentando, ¿verdad? Si son de repente, pues, comentarios nocivos, si son de repente comentarios que no vienen a la, digamos, a la red como tal, sino que de repente, pues, gente que quiera aportar y que quiera, pues, obviamente, generar conocimiento como tal, ¿ok? Luego nos dicen dos puntos también que son muy cruciales en todo este proceso, es que nos indica ser activos tanto en la gestión de contactos como en la faceta de conversar y comunicar. ¿Qué pasa con este tipo de plataformas? Este tipo de plataforma nos da la libertad para poder de repente comunicar qué, cómo y cuándo queremos X situación, ¿verdad? O sea, siempre y cuando, pues, va ligado con la red profesional, que significa definitivamente gestionar tu presencia en LinkedIn como tal. Luego nos dice que disponer solo de un perfil, en la mayoría de los casos, significa pasar desapercibidos. ¿Qué quiere decir, chicos? Que no solo porque tenga un perfil en LinkedIn y lo abrí hace tres años y ahí está, quiere decir que ahí estoy en LinkedIn y ya. No, constantemente, todos los días vamos alimentando. Y sobre todo, muchos profesionales y colegas en el área de recursos humanos es una herramienta de tendencia donde colocamos posiciones laborales, recomendaciones, artículos o cualquier información relacionada al servicio o industria a la cual nosotros, pues, prestamos directamente el recurso. Luego nos dice que tener acceso directo a los contactos creo que es una plataforma tan importante, en verdad, que hay muy pocas afuera o en la industria, que tener, digamos, que tener, digamos, esa viabilidad de poder contactar a un reclutador, a un gerente, a un supervisor o alguna persona que esté activamente buscando un nuevo recurso nos ayuda a formar parte de un primer nivel de relación. ¿Por qué? Porque yo puedo contactar a esa persona en tiempo real, puedo exponer cuáles son, pues, obviamente, mis habilidades, todas mis destrezas, mi experiencia y conocimientos, pues, obviamente, para que ellos vean qué tipo de información, pues, obviamente, yo puedo aportar dentro de una compañía. Y sobre todo, pues, implica conocer entre muchas cosas en qué sectores y áreas funcionales se encuentran, ¿verdad? Y ahí lo mismo que hemos venido hablando, pues, en estos minutos, en dónde se desempeñan, qué tipo de cargos tienen, ¿ok? Si es una persona en el área de recursos humanos, ya sé que la puedo contactar. Si es alguien en el área administrativa, ya sé que la puedo contactar. Y sobre todo, pues, en tiempo real, ¿verdad? Que eso es algo muy importante. Antes de ir, pues, ya a la parte donde a todos nos interesa, ¿verdad? Cómo funciona el currículum, qué le pongo, ¿verdad? Que no le pongo. Yo sé que he tenido, pues, colegas en las semanas anteriores, donde nos han dado, pues, a parte de su experiencia, el conocimiento de qué poner en esa hoja de vida. Entonces, es muchísimo más fácil que como ya tengo esa información, ¿verdad? De primera mano, qué es lo que buscan las empresas, cómo lo pongo, cómo lo redacto, ¿verdad? Que es un tema que ya lo vimos anteriormente. Ya una vez tenemos claro toda esa información, ya tenemos claro cuál es mi marca, qué quiero dar a conocer, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis destrezas. Ya entonces, es muchísimo más fácil poder construir y crear un perfil dentro de LinkedIn, ¿verdad? Yo aquí les voy a poner unos pasos. Y como les vuelvo a decir, pues, es una red social tan amplia que a veces, pues, nos quedamos cortos en una hora de sesión. Yo ahorita, pues, lo que quiero que se lleve en top of mind, ¿verdad? Acerca de ciertas habilidades y cierta información clave que tienen que tener en todo currículum. Aquí yo les voy a dejar unos 16 pasos, por ponerles un número, de qué es lo que tienen ustedes que poner a la hora que quieren crear, fortalecer o sostener su red social de LinkedIn. Uno, pues, agreguen una foto, ¿verdad? Ya hemos escuchado muchos escenarios donde, ok, en un currículum le pongo la información, no se la pongo, le pongo la foto, qué tipo de foto. Yo creo que ya estamos, digamos, en una situación profesional, independientemente sea nuestra primera búsqueda, sea ya una búsqueda activa porque tenemos experiencia laboral. Yo creo que el tema de la foto es importante para una red social como LinkedIn. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo más profesional posible, ¿verdad? Ahí no estamos en un Facebook, como les vuelvo a decir, ¿verdad? Ya ahorita voy con ustedes, ya ahorita les comento qué tan necesario es la cuenta premium o no. Ya ahorita lo vamos a ir viendo. Pero la parte de la foto es crucial. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo, independientemente de, entra a nivel visual, ¿verdad? Entonces, yo sé que no voy a poner una foto que estoy en la playa, que estoy ahí pegándome la fiesta con mis amigos. ¿Por qué? Porque no es el canal. Esa foto la podemos dejar para otros medios. Y, ojo, no les estoy diciendo que no sean ustedes. Yo creo que el ADN tiene que venir en cualquier papel, en cualquier plataforma, en cualquier esencia que ustedes demuestren lo que son. Es importante que siempre vengan ustedes, pero muy arraigado a ciertos lineamientos, como es el caso profesional, ¿verdad? Entonces, muy importante. La parte del fondo, que ahorita también lo vamos a ver, sirve mucho. ¿Por qué? Porque muchos, digamos, gente que trabaja, ¿verdad? En la parte de consultoría independiente, o que ofrece servicios profesionales adicionales a su experiencia laboral, les ayuda muchísimo la parte del fondo. ¿Por qué? Porque es como una imagen, donde ahí pueden poner su información de contacto, que es lo que están haciendo, una frase, algo inspiracional, pero algo muy impactante, que a la hora que de repente uno se mete a un perfil, uno puede ver algo afín al área o a la industria a la cual ustedes desean enfocar su información. Luego, pues, siempre es muy importante que a nosotros en el área de reclutamiento nos perjudica, que es la parte de la información de contacto. Muchas veces nos roban el teléfono, lo perdí, que ya no es el mismo, que el correo lo cambié. Es muy importante que siempre incluyan la información de contacto dentro de una red social como LinkedIn. De repente, pues, si no se sienten muy seguros con un teléfono, tal vez con un correo electrónico, ¿verdad? O algún otro teléfono en el cual ustedes se sientan un poco más cómodos. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar muchísimo a la hora que los contactamos en tiempo real. Ok, tengo esto y ya sé que no estamos perdiendo mucho tiempo a la hora de poder conversar, ¿verdad? Entonces, eso para profesionales en el área de recursos humanos es crucial. ¿Por qué? Porque para nosotros nos interesa que si veo un perfil que quiero contactar, tengo que tener, digamos, de repente los medios. Entonces, siempre traten de poder tener esa información actualizada. Hay un campo, lo vamos a ver, a la hora que quieran compartir teléfono, correo, hasta incluso dirección, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que les recomiendo a veces? Pues, habemos ciertos países que son un poquito, pues, digamos, difíciles en el tema de la seguridad y demás. Pueden poner un correo electrónico, tal vez algún teléfono que ustedes no lo consideren, pues, digamos, peligroso a la hora de ponerlo, ¿verdad? Igual siempre es importante que lo puedan tomar, digamos, ahí como en consideración. Traten de poner también un extracto profesional, que eso siempre digo que es una biografía de lo que ustedes son como futuros o como actuales profesionales. Si estamos hablando que soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Castro Carazo, con un año de experiencia en procesos de contabilidad o en procesos financieros o en procesos administrativos, o de repente puedo decir que soy egresado, ¿verdad? O profesional de la Universidad Castro Carazo, o que tengo, pues, un técnico en tal, ¿verdad? O que sé de soporte técnico. Esto es el extracto que usted les va a ayudar muchísimo dentro de su perfil en LinkedIn para que nosotros podamos tener una mayor visión de quiénes somos ustedes, pues, como profesionales. La parte de hablar de su experiencia, prácticamente que es un copy-paste de la experiencia a nivel del currículum, ¿verdad? Esto les va a ayudar muchísimo de lo que es la plataforma de LinkedIn versus un currículum, que esto, pues, también lo van a ver más adelante. Les da la opción incluso de poder descargar un perfil de LinkedIn en formato PDF para que se les vea como un currículum. Entonces, también eso les ayuda muchísimo. Aquí nos dicen, ¿cómo se pide una recomendación en LinkedIn? Ahorita les vamos a comentar. Es una red segura totalmente. Siempre, pues, van a ver personas que mal utilizan, ¿verdad? Ciertas redes sociales, pero en síntesis, yo creo que es una red social muy interesante, ¿verdad? Pues, a nivel profesional. Alejandra nos dice, ¿cómo se hace si tengo dos carreras? Una es administración y la otra, contabilidad. Ahora, ahorita también ya lo vamos a ir viendo, Alejandra. La parte es que entre más y cualquiera y otra persona que nos esté viendo, entre más información ponemos en ese perfil, es muchísimo más fácil que de repente nosotros podamos verlos en una área, en otra área, o en una área complementaria, ¿verdad? Entonces, no es como el currículum que tiene que tener un máximo, ¿verdad? De cierta cantidad de información. Ahí pueden ustedes incluso, que lo van a ver también dentro de los próximos minutos, pueden generar artículos, que si tienen blogs, ¿verdad? Que si tienen videos o cualquier otra información que quieran, pues, obviamente, compartir acerca de su experiencia laboral. Yo creo que es una herramienta muy óptima y es una herramienta bastante completa que les ayuda incluso a poder detallar con ese nivel qué tipo de información, pues, es más afín a su carrera o a su experiencia. Luego nos dice, haz y pide recomendaciones. Alguien nos preguntó ahí también en el chat. Es una opción muy viable y es un canal muy importante donde de repente, si no tenemos experiencia laboral, más allá de pasantías, prácticas, la universidad, sabemos que hay profesores que tienen redes sociales, un profesor de repente me puede escribir, ¿verdad? Algún colega o algún compañero de trabajo que estuvo conmigo también ahí en esa experiencia que yo tuve. es una buena opción y es un buen canal donde esta persona también puede generarme esa recomendación de repente donde me valide ciertas aptitudes y esas ciertas habilidades que buscan las compañías, ¿verdad? ¿Cuáles son las habilidades? Pues, tal vez, universales que busca toda compañía. Es ese servicio al cliente independientemente de la experiencia o de la área en la que yo estoy enfocado. Hay habilidades muy importantes donde vienen enfocados al detalle, donde viene una habilidad un poco más técnica, ciertos programas, un Excel, un SAP, ¿verdad? Herramientas de inteligencia de negocio que son herramientas pues que hoy por hoy están en auge independientemente de la carrera en la cual yo esté. son aptitudes que agregan muchísimo al currículum, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de información es muy importante porque a la hora de las horas todos los colegas en Recursos Humanos es la información clave que nosotros vamos viendo en los currículums o en los perfiles a nivel de la red social. ¿Por qué? Porque si no vemos información que es afín o vemos información incompleta, de repente, pues no le prestamos esa atención o esa, digamos, ese análisis que toda compañía necesita, ¿verdad? Entonces es muy importante que siempre lo tomen en cuenta. Aquí es donde entran muchos de ustedes, donde me ponían en el chat, me ponían, sí, tengo red social, pero la abrí hace tanto, ya no la alimento, ya la abrí, pero no sé cómo funciona. Es muy importante el tema de la actualización. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo hay que agregar, ¿verdad? No hay información. ¿Por qué? Porque saqué un nuevo curso, tengo conocimientos en tal cosa, tengo mejor experiencia en un factor A, B, C, D. Entonces siempre es importante que esa información se vaya actualizando al día, de repente, pues se vaya quitando otra información que ustedes consideren conveniente y sobre todo, pues ordenar secciones completas a la del perfil de cada uno de ustedes. Como les había comentado, LinkedIn les ayuda muchísimo para que ustedes puedan convertir incluso de la plataforma un CV para que ustedes, pues, lo puedan compartir con las compañías, ¿verdad? también nos da la opción de poder personalizar lo que sería la dirección, que de repente si ponemos un LinkedIn.com, Pleca, Luis Vázquez, Vázquez, ya sabemos que es mi perfil, eso lo pueden hacer ustedes también, ¿y qué es lo que pasa? Pues personaliza aún más los esfuerzos que ustedes están haciendo a nivel de la red social. Luego pueden crear contenidos interesantes, pueden compartir contenido interesante, ¿por qué? Porque volvemos al mismo, en LinkedIn hay información de todo tipo, si soy una persona más orientada a la parte administrativa, si soy una persona más orientada a la parte de tecnología, hay información absolutamente de todo, cuáles son las tendencias, cuáles son los sectores en los que las compañías hoy en día están apostándole más a ese recurso, entonces, eso les puede dar a ustedes una visibilidad mayor de saber qué es lo que hay a nivel de tendencia en el mercado, ¿verdad? Entonces, algo muy importante. Pueden participar en grupos de tu industria, ¿qué quiere decir esto? Que si está la industria de los técnicos, la industria de los de contabilidad, la industria de los desarrolladores, programadores, ¿verdad? Y así sucesivamente yo puedo pertenecer a una industria, sé que hay contenido de mi interés, puedo generar también contenido de mi interés y sobre todo en ese tiempo real. Pueden agregar la industria a la que pertenecen y agregar proyectos o cualquier información relacionada a un tema de interés específicamente. Entonces, también es algo muy importante, ¿ok? Ahorita, pues, me gustaría compartirles un poquito, ¿verdad? Y como les comento, yo creo que aquí, más allá de lo que me interesa muchísimo es también conocer qué dudas y qué preguntas tienen ustedes acerca de esta red social, pues, para poderlo ir viendo como tal, ¿ok? Voy a compartirles mi LinkedIn, ahorita me avisan si todos y todas pueden verlo, aquí podemos ver un poquito en tiempo real prácticamente cómo funciona la herramienta, qué hay, qué no hay. La herramienta aquí, pues, obviamente, nos da la opción de poderlo estar actualizando y alimentando 100%, que es algo muy importante, que era lo que yo les comentaba, un pequeño fragmento de quiénes son ustedes como profesionales, ¿verdad? En mi caso, pues, yo les comentaba que yo soy un profesional, pues, en la parte de recursos humanos, entonces, por ende, mi día a día es full reclutando o adquisición de talento como tal. Luego de esto, pues, aquí nos enseñan los lapicitos donde podemos de repente, pues, actualizar, editar, informar, ¿verdad? O agregar cierta información. Aquí, pues, tenemos la información de contacto. En este caso, pues, traten de poner nombres, ¿verdad? No seudónimos, sino que, pues, volvemos a lo mismo. Esto es como un currículum, solo que es 100% digital y 100%, digamos, en una red social. El titular, pues, aquí nos da una pequeña fragmentación de quién es esa persona como profesional, cuál es el puesto actual que tiene esa persona. Aquí es muy importante que nos da la opción si estamos buscando activamente, si estamos buscando cambiarnos de compañía, ¿verdad? O si tenemos un trabajo actual y luego, pues, queremos cambiar de posición como tal. Luego, la parte de la educación también nos da la opción de poder agregar todas las, ya sea, cursos, diplomados, técnicos, carreras, ¿verdad? ya sea activas o concluidas acerca de ustedes. Este es un espacio donde ustedes pueden colocar toda esta información. Luego, pues, obviamente, el país y región en la cual ustedes se encuentran. Y el sector, que es muy importante, ¿qué es el sector? es la parte de la industria en la cual ustedes están afín a buscar una oportunidad laboral, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay compañías en el área de consumo masivo, en la parte de seguros, textiles, restaurantes, en la parte de tecnología, en la parte de servicios médicos, bueno, toda esta información le da la opción para que ustedes puedan ir buscando cuál es su nicho y por ende, pues, escogerlo dentro de ese sector como tal. Vamos a darle aquí cancelar porque no vamos a cambiar nada. Luego aquí viene la parte acerca de, que era la parte donde yo les comentaba, que era ese pequeño resumen técnico, ¿verdad? acerca de ustedes donde comentan, ¿verdad? que son profesionales en el área de tal o están próximos a graduarse, tienen experiencia en ABC de industria, tienen manejo de programas tal, ¿verdad? Entonces, esta parte es súper importante, ¿por qué? Porque los reclutadores vemos esta información, ¿verdad? Es un pequeño fragmento o antesala al currículo. ¿Qué es eso? Es prácticamente, digamos, como esa pequeña pincelada que notan para saber, ok, es una persona que nos interesa, es una persona de repente que tal vez no la veo para esta posición, pero la puedo ver para otra. Entonces, es muy importante que lo tomen, digamos, en consideración como tal. Luego, la parte de destacados es una área donde ustedes pueden poner todos aquellos proyectos, información o logros que han tenido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí pueden poner cualquier información que ustedes consideren pertinente, ¿verdad? Acerca de su experiencia profesional, aquí pueden colocarla. Por ejemplo, aquí tengo yo una entrevista que dicen buen día, ¿verdad? Para mí, pues, eso es un logro muy importante que he tenido también como profesional, aparte, pues, de talleres como la Universidad Castro Carazo, que son, pues, información que también es importante, ¿verdad? Luego de esto, pues, ya viene la experiencia. Recuerden que siempre es súper importante que coloquen la información más reciente o la última experiencia que han tenido hasta la más antigua, por decirlo así. Entonces, pues, aquí pueden ver un poquito acerca de mi experiencia, ¿verdad? Para todos aquellos y aquellas que me preguntaban dónde me pueden ubicar, acá tengo, pues, el URL ¿verdad? Ya, digamos, customizado directamente para mí, esto lo pueden hacer también ustedes y eso les ayuda también a nivel de keywords, ¿verdad? O lo que son palabras claves, que también es otro método a la hora que nosotros buscamos ciertos perfiles, buscamos gente en contabilidad, con manejo de SAP, con manejo de Excel, de repente buscamos gente a nivel de tecnología, ya sea alguien que tenga, pues, lenguaje de programación ABCD, entonces, es cierta información que si los buscamos aquí, me van apareciendo las palabras claves dentro del perfil, ¿verdad? Entonces, muy importante y siempre, como les comentaba, la parte de la experiencia, pues, siempre va a ir de lo más reciente a lo más antiguo, la parte de la educación, ¿verdad? Muy importante que siempre la coloquemos, ya sea que sea un técnico, un diplomado, saque un curso, saque tal vez de repente una certificación que en muchos casos, pues, ayuda muchísimo para ciertos profesionales en ciertas áreas, ¿verdad? si he tenido experiencia en voluntariado para todos y todas aquellas que de repente, uy, guis, vieras que no he tenido experiencia laboral, ¿qué tipo de información pongo? Aquí tiene que ir información para todos aquellos y aquellas que no han tenido experiencia laboral como tal, proyectos de universidad, pasantías, voluntariados, prácticas profesionales y de repente, pues, he sido asistente de X materia, boom, lo coloco ahí. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar al siguiente punto que son las aptitudes y validaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las aptitudes y validaciones? Son todas aquellas, digamos, habilidades que he podido ya sea desarrollar o que he podido de repente, pues, generar a nivel de universidad o a nivel de un trabajo profesional. ¿Qué quiere decir? Pues, procesos, en mi caso, muy orientados a la parte de recursos humanos, ¿verdad? Y así sucesivamente en cada una de sus áreas van a poder colocar todos aquellos conocimientos que ustedes han generado o que han implementado en cualquier área a nivel profesional. Y luego, pues, se divide con las aptitudes interpersonales que son todas aquellas habilidades blandas que de repente hemos generado o hemos desarrollado como es un liderazgo, atención al detalle, negociación, ¿verdad? Son aquellas como ciertas habilidades pues que nos van a ayudar muchísimo. Luego, pues, la parte de las recomendaciones. Aquí la parte de las recomendaciones ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque le dan visibilidad al reclutador de repente de poder ver todo lo que está en la plataforma y poderlo también de repente validar, ¿verdad? A la hora que nosotros queremos poder fortalecer un currículo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá siéntanse en total libertad si quieren agregar compañeros, ¿verdad? Algún profesor, alguna persona a la cual ustedes pues hayan tenido experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita voy a ir habilitando un poquito el tema del chat para no dejarlos muy por afuera. Dice, Saúl, si yo solo tengo seis meses de experiencia contando la pasantía, ¿puedo adjuntar el trabajo comunal totalmente? ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, esto va orientado a gente que ha trabajado, que trabaja o gente que nunca ha trabajado, ¿verdad? Yo creo que aquí lo más importante es cómo ustedes van a proyectar esa información. Algo que siempre digo en las entrevistas y en los procesos es que recuerden que nosotros únicamente estamos evaluando su experiencia o conocimientos. Los que manejan la información son ustedes. Entonces, por ende, tienen que saber cómo venderla, cómo transmitirla, cómo comunicarla, ¿por qué? Porque ustedes son los expertos. Nosotros, como expertos en el área de reclutamiento, en el área de recursos humanos, únicamente vemos quién es la persona más idónea para la posición, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes indaguen esa información, por eso viene cómo hacer mi currículum, cómo hacer mi marca personal, cómo hacer un perfil en una red social como LinkedIn, ¿verdad? Porque eso les va a ayudar a poderse dar a notar muchísimo. más. Alberto dice, mi perfil no aparece de esta manera, el suyo en Premium. No, el mío es normal, ¿verdad? De hecho, todas las opciones ustedes las pueden ir habilitando en la parte de editar mi perfil. Ahí ustedes pueden ir agregando recomendaciones, voluntariados, proyectos, para toda aquella gente que ya tiene experiencia, que yo sé que son muchos de ustedes, también pueden agregar toda esta información que les va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Y sobre todo, pues, las recomendaciones, nos dice aquí Ashley, pueden ser de cualquier persona, exacto, siempre y cuando haya validado de alguna u otra forma su experiencia, ¿verdad? Por eso les decía, compañeros de trabajo, profesores, o incluso, pues, jefes inmediatos como tal, o incluso, pues, obviamente, el sector de un departamento de recursos humanos que les puede ayudar muchísimo. Saúl nos dice, eso significa que si yo logro me realmente tengo más posibilidad o igual de que me elijan comparado con alguien que tiene experiencia, totalmente. Yo se lo repetí en el taller pasado que a mucha gente la contratan por la experiencia, pero hay mucha gente que la despiden por valores, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes tengan muy claro cuál es el potencial, si bien es cierto, y aquí también no quiero que se malinterprete el comentario, es que para ciertas posiciones es necesario cierta experiencia y es necesario cierto manejo de información ¿por qué? Porque me ayuda a facilitar entrenamientos, me ayuda al día a día y sobre todo me ayuda a, digamos, a que los procesos sean más eficientes a nivel de la compañía, ¿verdad? Pero también hay muchas compañías que le apuestan a ese sector donde tal vez no tienen mucha experiencia pero tienen conocimientos, tienen las ganas y sobre todo tienen esa interés como tal. ¿Quién coloca las recomendaciones? Yo o el encargado o jefe de mi área. En este caso tiene que ser alguien, digamos, a nivel de que haya trabajado contigo, ¿verdad? O sea, tiene que ser alguien que haya sido el encargado, el jefe, supervisor o incluso un compañero, ¿verdad? Incluso la red social te da la opción de que cuando estás agregando una nueva recomendación puedes incluirla como que esta persona estuvo a tu supervisión, estuvo en la misma posición tuya. Entonces, existe, digamos, esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, como les comento, acá es que ustedes empiecen, ¿verdad? A gestionar su red social. Por ejemplo, acá tenemos compañeros, de hecho, tenemos una de mis colegas, ¿verdad? Que recientemente les hizo una charla en el área de currículums, no sé si lo ubican, a Javier, también lo pueden agregar a él, él es una persona, pues, bastante accesible, ¿verdad? En sus procesos también de reclutamiento. Aquí, pues, puedo ver toda la información que él está compartiendo, veo información que es de mi interés, veo información de repente que él me puede también recomendar. Yo, en tiempo real, puedo enviarle un mensaje a ese reclutador, de repente le puedo decir, estimado Javier, me encuentro activamente buscando nuevas oportunidades, me da la opción, de hecho, pues, para que ustedes lo puedan ver de este lado, me da la opción acá de poder adjuntar algún tipo de archivo donde en este caso, pues, puedo adjuntarle mi currículum, ¿verdad? Y decirle, bueno, don Javier, le comento que soy un profesional en el área de recursos humanos, actualmente, pues, tengo seis meses de experiencia con una pasantía que hice en tal compañía, estuve, pues, en procesos de mejora continua, estoy estudiando la carrera de ingeniería industrial, ¿verdad? o soy un profesional, pues, ya de más de cinco, seis, siete años. Entonces, es algo que yo quiero que ustedes entiendan que en tiempo real ustedes pueden contactar a este tipo de profesionales y sobre todo, pues, poder acercarse a ellos y poderlos, digamos, en este caso, pues, compartir su información para eventualmente, ya sea, procesos activos o procesos a nivel de futuro. ¿Por qué? Porque nosotros somos profesionales que nos interesa tener una gran, digamos, piscina de candidatos donde no solo reclutamos para un cliente en específico, sino que nos interesa también tener esa red de contactos activa. ¿Cómo de repente puedo buscar empleos? Hay una sección que dice empleos, la sección me da la opción de poder buscar si necesito un trabajo, por ejemplo, acá, si ustedes ven, me tira oportunidades a nivel de recursos humanos. ¿Por qué? Porque como yo ya tengo mi currículum y ya tengo mi perfil muy afín a mi industria, me va a tirar siempre áreas de mi interés. Pero de repente, si estoy buscando algo en procesos, ¿verdad? Aquí estamos buscando en el área de ventas, en el área de negocio, ¿verdad? Mejora continua, si soy un profesional, por ejemplo, en la industria de tecnología y quiero algo en desarrollo, ¿verdad? me puede tirar aquí más información y sobre todo, chicos, ustedes pueden buscar acá toda la información que ustedes consideren pertinente que les va a ayudar también para su experiencia laboral como tal, ¿verdad? De repente, por ejemplo, me gustaría darle click, digamos, a cualquier oportunidad aquí. Vamos a darle aquí. Aquí están buscando, pues, obviamente, un talent acquisition, muy importante. si hay alguna información de repente que no sabemos, podemos darle copy, paste, ¿verdad? No sé qué es un TA, manager. Podemos buscar esta información para indagar un poquito más. ¿Por qué? Porque mucha gente, y aquí es donde yo quería llegar, aplica a posiciones donde ni siquiera lee, ¿verdad? O sea, ni siquiera me indago cuál es la empresa, ni siquiera me indago cuál es el perfil, si estoy pidiendo a alguien con experiencia en tal programa o en tal industria, igual yo siempre aplico. No, chicos, aquí es muy importante que cuando a la hora que apliquemos, que traten de serlo más afín a su carrera o a su experiencia o conocimiento laboral. ¿Por qué? Porque no hay nada más feo de repente que nos entra ese tipo de solicitud donde sabemos que esa persona no hace match con la posición que queremos, ¿verdad? Hay gente de repente que nos escribe correos sin nombre, mi pretensión salarial es tal, ¿verdad? No hay como una pequeña antesala de todo que es algo también que yo quiero eventualmente pues poderles apoyar es ese tipo, digamos, de acercamiento que ustedes tienen con los profesionales en recursos humanos, ¿verdad? Siempre es importante que tengan como ese acercamiento, que sepan, como les comento, qué hace la posición, si hay algo que ustedes no sepan, Google, pues siempre nos aclara cualquier duda, pero entre más alineados y más afín vamos a X posición, es muchísimo más fácil para nosotros, ¿verdad? Entonces, en eso sí quería dejarle como muy claro que muchos de los contactos que me ubican por medio de LinkedIn, a veces pues ni siquiera el simple saludo, ¿verdad? o de repente pues yo los contacto porque tengo una posición, nada más pues a uno lo dejan en visto, ¿verdad? Pero yo creo que siempre es importante un simple no gracias o por el momento no estoy buscando o actualmente pues aquí le envío mi hoja de vida, muchísimas gracias. Eso dice mucho de ustedes, ¿verdad? Entonces, de mi parte, yo sé que estamos muy cortos de tiempo, como les comenté desde el inicio, o sea, LinkedIn es una red que nos ayuda pues mucho para desmenuzar, para entender, para analizar, ¿verdad? Entonces, quería como dejarles esos puntitos importantes, yo ahorita pues me gustaría darle la palabra a Eugenia para ver más o menos ahorita cómo estamos de tiempo, yo quiero pues como les comento tratar de aclarar cualquier duda, recuerden que me pueden agregar aquí por medio de la red social, ¿verdad? De LinkedIn, aquí estoy yo como este usuario para que ahí también me pueden hacer las dudas y consultas y yo con muchísimo gusto pues voy a estarles enviando la información correspondiente, pero les cedo la palabra a Eugenia. Mientras Eugenia se conecta, Lorena, ¿cómo busco esa aplicación? Te puedes meter en Google y puedes colocar LinkedIn.com como cualquier otra red social te da la opción de poderte registrar desde cero, ¿verdad? te tienes que registrar con un correo electrónico independientemente del dominio de que esta sea, ¿verdad? Te registras, vas creando la información y pues ahí en tiempo real. ¿Cómo aplico un puesto? Está la opción de empleos como les comentaba, ¿verdad? En la parte de aquí ustedes pueden poder ubicar pues cualquier posición relevante pues a a su experiencia laboral. Ok, ya estamos por acá. ¿Sí me escuchas? Excelente. Te voy a compartir la pantalla. Por acá tengo algunas de las consultas que hemos estado recibiendo a través del chat. Ya les comparto la pantalla para que nos podamos observar. ¿Pueden observar la pantalla de preguntas? No, creo que yo me tengo que dejarte compartir. Ok. Ok, ya, listo, ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio con la sesión de preguntas. Ya lo hice en el camino, como decimos, ya fue dando respuesta a algunas de ellas. Por acá tenemos otras que quedaron ahí pendientes de respuesta. Nos consultan. LinkedIn, ¿me puede ayudar a buscar empleo en servicio de alimentos y bebidas? Correctamente, como les comento, yo creo que LinkedIn te da una opción tan grande de la industria y del tipo de empresas, dependiendo pues obviamente de tu experiencia o conocimientos. Por ejemplo, hay empresas como Dos Pinos, como Florida Bebidas, que ellos se dedican a la industria de alimentos y bebidas, ¿verdad? Ahí dependiendo pues como cualquier otro profesional puede buscar estas empresas. Yo siempre les digo chicos que las empresas siempre buscan los mejores profesionales, pero también ustedes tienen que buscar a las mejores empresas, ¿verdad? O sea, esas empresas que ustedes los aspire a trabajar. De hecho, hay una de las preguntas que siempre hacemos en reclutamiento, pues, ¿qué es lo que te llama la atención de esta empresa, ¿verdad? Entonces, yo creo que allí es un tema donde ustedes pueden explotar este tipo de información, ¿verdad? Pero sí, totalmente, LinkedIn te puede ayudar a buscar en cualquier industria y en cualquier, pues, giro de negocio como tal. Excelente. Bueno, estas dos preguntitas nos las indicaron al inicio, pero ya vos las estuviste respondiendo que era que se podía contactar en tiempo real a un reclutador, ¿verdad? Y establecer una conversación y a vos pudiste ampliar un poco acerca de ese aspecto. El tema de pedir recomendación, creo que, bueno, de hecho, tenemos las siguientes preguntas, una que va muy ligada porque nos consultaban que qué pasa en el caso de que a la persona que le queremos pedir recomendación no tiene un índice, que si se puede subir algún archivo en PDF o algún documento como para tener esa recomendación en el postil. En esos casos, ¿es posible esta, bueno, esta alternativa? Claro, los dos puntos son infinitos, como les comentaba, incluso hasta a nivel de artículos, videos, cualquier información, hasta incluso la parte de recomendaciones. ¿Por qué se recomienda, valga la redundancia, recomendar por medio del índice ¿por qué? Porque también puedo asociar ese perfil que a ustedes los está recomendando y me puedo meter yo en tiempo real, puedo ver qué tipo de persona es, qué tipo de experiencia es. Entonces, me da como digamos una visión muchísimo más macro acerca de el perfil de ustedes y el perfil de la persona. No obstante, si tenemos una carta de recomendación que consideramos que es muy importante y muy elemental para nosotros a nivel profesional, existe una opción donde nosotros podemos adjuntar archivos en Word, PDF, ¿verdad? O en cualquier otro, digamos, método afín a la plataforma, pero siempre es importante poder interactuar, ¿verdad? Que eso es lo que yo siempre les hago mucho hincapié. Incluso, pues, si no es un supervisor, de repente un compañero de trabajo, supo cuál era mi día a día, supo, pues, cómo eran mis funciones y de repente, pues, él o ella puede dar fe de cómo es, digamos, mi experiencia a nivel laboral, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Qué tan necesario es adquirir la versión premium del internet? La versión premium, les soy muy sincero, yo que estoy en la parte de reclutamiento, pues, obviamente, si no fuera por la compañía a la cual yo estoy actualmente, pues, ellos tienen una cuenta donde ya nos metemos y todo, creo que es más a nivel de contenido, ¿verdad? Yo creo que siempre y cuando tengamos esa información que de hecho LinkedIn te da como ciertas categorías como profesional, donde eres un profesional, digamos, a nivel de semáforos, ¿verdad? Ya sea rojo, amarillo, verde, de repente cuánta información va generando, cuánto contenido va generando, eso te ayuda muchísimo para dar visibilidad, ¿verdad? El premium te ayuda de repente, pues, para agregar gente ilimitadamente, te da la opción de repente, pues, enviar cualquier cantidad de mensajes, pero yo creo que siempre y cuando canalicemos qué tipo de población es de mi interés y sobre todo, qué tipo de población es a la cual yo quiero llegar, yo creo que eso les va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Y aparte que les hago la salvedad, un premium, pues, sí puede ser un poco costoso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, siempre cuando ustedes activen todos sus canales, yo creo que por ahí puede andar más que todo, pues, la efectividad de la plataforma. Perfecto, excelente. Tenemos por acá una consulta de una persona que es chef, dice, ¿qué puedo agregar de fondos a mi perfil del ingreso? Ok, como les comenté, ya sea chef o cualquier otro, digamos, digamos, a nivel de emprender negocios, ¿verdad? A nivel de consultores independientes, pueden poner información como, qué sé yo, su página, si tienen, si tienen algún Instagram, ¿verdad? Donde van colocando toda esa información. ¿Por qué? Porque la parte del fondo es muy visual. Entonces, siempre hay que agregar información que de repente, cuando la gente ve mi foto y ve mi fondo de pantalla, puede tener más afinidad de qué es lo que yo estoy buscando como profesional, ¿verdad? Entonces, en tu caso, si sos chef, tenés alguna página de Instagram, si no tenés acétela, ¿verdad? Igual esas son plataformas totalmente gratuitas, al igual que LinkedIn, donde puedes colocar un poquito acerca de los productos que vendés, cómo los vendés, ¿verdad? Entonces, nos das mayor información para que de repente, ok, yo ya tengo el top of mind, él es chef, él es chef, ¿verdad? Y aquí puedo indagar un poco más de información, ¿verdad? Pero sí, en tu caso, que sos, pues, podríamos decir, a nivel más de creatividad, puedes colocar información, pues, más visual, ¿verdad? Porque eso hace muchísimo más fácil vender, que hace muchísimo más fácil, pues, ese, ese approach directamente. Ok, perfecto, nos consultan, ¿cómo se hace si tengo dos carreras? Una es administración y otra es contabilidad, ¿cómo lo podemos tocar? Yo creo que en este caso, administración y contabilidad van muy de la mano, ¿verdad? Entonces, te recomiendo que en la opción de tu biografía puedas comentar, ¿verdad? Bachiller en administración con énfasis en contabilidad, tú me puedes poner Bachiller en contabilidad con énfasis en administración, manejo de programas de esto, o sea, entre más información puedes colocar es muchísimo más fácil, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir y hago gran paréntesis. Recuerden que LinkedIn es un poco más extenso que un currículum, ¿por qué? Porque un currículum de repente tenemos que estar más limitados a cierta información, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos que sea muy extenso, no queremos pues que aburra, pero aquí una red social está destinada a que sea muchísimo más visual y que nos brinde más información, ¿verdad? Entonces, en tu caso, si eres una persona ya sea con un bachillerato o una licenciatura, ¿verdad? Entonces, siempre trártalo de enfocar en la dos días, ¿por qué? Porque administración y contabilidad van muy de la mano, ¿verdad? Entonces, sí te recomendaría que el enfoque es ya sea a nivel de administración con énfasis en contabilidad, ¿verdad? Y con mi experiencia que se dio o conocimientos en accounts receivable, accounts payable, ¿verdad? Que son ya terminología muy orientada, digamos, a nivel de contabilidad. como tal. Perfecto. Por acá nos dijo, ¿siempre he pensado que LinkedIn es únicamente para candidatos profesionales? Es decir, una carrera universitaria. ¿Qué tanto sus reclutadores usan esta plataforma para puestos operarios, donde la formación académica que se licitan es educación en medio secundaria? Excelente. Cuando decimos profesional y aquí pues quiero hacer mucho la salvedad y el hincapié, no estamos hablando a nivel de un bachillerato, no estamos hablando a nivel de una licenciatura, incluso si ustedes se han dado cuenta he hablado mucho de técnicos, de diplomados. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con un cliente bastante grande que contratamos mucha, digamos, mucha fuerza laboral a nivel operativa, ¿verdad? Que son todos y todas aquellas con conocimientos técnicos que han salido de colegios técnicos, que tengan algún tipo de diplomado, porque esa es otra población a la cual a nosotros nos interesa, ¿verdad? Ya sea, como les comento, en la diferente industria en la cual nosotros estamos buscando, pero es súper importante que en el caso de ustedes, todos aquellos y todas aquellas que consideren que tienen perfiles operarios, puedan incluir cursos, puedan incluir el técnico si tienen, ¿verdad? Si se han graduado del colegio con algún tipo de énfasis, o sea, toda esta información a nosotros nos ayuda muchísimo, ¿por qué? Porque nos da más visibilidad de lo que ustedes hacen, pero totalmente viable en el caso de todos y todas aquellas que no tengan una carrera universitaria, es súper importante que estén en una plataforma como LinkedIn, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han estado en plataformas como el empleo.com, ¿verdad? Que son, digamos, plataformas donde tal vez el perfil es totalmente diferente, pero véanlo como ese tipo de red social, ¿verdad? Es muy parecido, lo que te pide, pues entre más información brindas, es muchísimo más fácil para nosotros, pero sí, totalmente viable. Ok, perfecto. Por acá tenemos una complicita, es un poquito extensa, pero está muy interesante. Dice, el contenido que debo de compartir en mi perfil debe estar 100% enfocado en mi experiencia laboral, aunque el área en la que me haya desempeñado no esté propiamente relacionado con el campo en el que estoy preparándome profesionalmente. o puedo complementar el contenido con información tanto del área laboral como del área académica. Por ejemplo, mi experiencia laboral está enfocada en servicios de clientes y en procesos administrativos, pero estudio de ingeniería informática. ¿Cómo puedo gestionar el contenido en estos casos? ¿A qué área le tendría que dar la cuenta? Ok, yo creo que, digamos, esta persona que está haciendo la consulta tiene un perfil muy interesante. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a comentar, LinkedIn les ayuda muchísimo también a ustedes donde vean cuáles son los sectores más de demanda, qué tipo de áreas son las más demandantes en cualquier compañía. Por ejemplo, este perfil tiene algo muy interesante que tiene la parte de ingeniería informática, pero que tiene la parte también de, digamos, administrativa como tal. Nosotros contratamos muchísimos perfiles que entiendan técnicamente cómo funcionan los sistemas para que a nivel administrativo puedan automatizar los procesos, puedan de repente trabajar con análisis de información, pero para nosotros es muy importante que entienda la parte técnica de cómo funcionan todos estos sistemas operativos. ¿Por qué? Porque le hace un mayor enfoque y mayor proactividad a los procesos, ¿verdad? Entonces, en tu caso te recomiendo que lo enfoques, ¿verdad? Tanto el contenido con información de tu área laboral como de la parte académica. Y aquí hago también mucho hincapié a la parte también de conocimientos técnicos, ¿verdad? Si hay herramientas, por ejemplo, y lo voy a decir muy esporádicamente, un tema de redes, un tema de bases de datos, en tu caso específicamente, ¿verdad? Un manejo de Excel, un manejo de Visual Basic. Eso eventualmente te va a ayudar muchísimo a poder entender la parte administrativa y por ende, pues, ¿qué es lo que buscan las compañías? Poder ser más eficientes y más eficaces, ¿verdad? En tu caso, yo creo que tienes un componente muy interesante. De hecho, pues, nosotros usualmente contratamos gente que tenga experiencia administrativa, pero que venga, digamos, de carreras muy técnicas. ¿verdad? Porque ese tipo de carreras, pues, ayuda a entender muchísimo más el requerimiento del negocio y el día a día como tal. Excelente. Nos pregunta por acá si poseo cursos obtenidos día online que se toman en cuenta cuando vean el servicio Totalmente, ¿verdad? Cursos que tenga la castro carazo, cursos que tenga tal universidad, tal colegio técnico. Todo eso es información importante para nosotros ¿por qué? Porque si en caso que no tengan experiencia laboral, sabemos que tienen esos cursos y tienen, digamos, el conocimiento técnico de cierta herramienta o de cierta función, ¿verdad? Entonces, todos, chicos y chicas, lo que ustedes consideren conveniente, ¿verdad? Colocar dentro de ese LinkedIn, traten, pues, de abrir esa sombrilla de opciones para que nosotros, pues, entre más información es muchísimo más fácil, ¿verdad? Entonces, 100% viable a tu pregunta, cualquier curso online, que se yo, me metí una plataforma y era un curso gratuito, igual lo colocamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos va a generar más información y más contenido. Bueno, por acá tenemos otras dos consultas que ya las estuviste respondiendo en el proceso, que era una la que te hacía hace unos minutos de cómo incorporar recomendaciones, ¿verdad? Que se tengan en documentos PDF y no precisamente una persona que tenga el perfil de LinkedIn. Pero también, bueno, ¿cuáles eran esas diferencias, ¿verdad? Del perfil primo y el perfil normal, ¿verdad? O sea, has dejado muy claro, ¿verdad? De que un perfil normal bien administrado vale muchísimo la pena y no hay que incurrir en una inversión como la del perfil premium. Me preguntan por acá, ¿para estar en esta plataforma debo saber inglés? Veo que muchos empleos están en este idioma. Yo creo que les voy a dar mi recomendación. La idea es que siempre nos estemos constantemente reinventando profesionalmente. sabemos que hoy en día un inglés es crucial para cualquier compañía. Sabemos que hay empresas de call center, sabemos que hay empresas en Costa Rica de servicios compartidos, que la mayoría de los perfiles y de las oportunidades que ellos usualmente tienen son oportunidades que en su mayoría, no obstante, en su mayoría son en inglés. ¿Qué les recomiendo acá chicos y chicas también? Que cuando ustedes tienen una oportunidad, ya sea a nivel de YouTube, a nivel de cursos en línea gratuitos, hay cualquier aplicación y cualquier método pues para poder seguirnos aprendiendo y preparando, yo siempre les diría que aunque no todas las plataformas que en este caso deben saber inglés porque también hay muchas oportunidades que no requieren, creo que es muy importante que nosotros como profesionales nos, digamos, nos concienticemos y digamos que es importante que este tipo de habilidades y herramientas nos van a poder ayudar en futuro, ¿verdad? Entonces, yo aunque LinkedIn es una herramienta muy amigable con procesos que no requieren inglés, mi recomendación siempre va a ser que cuando puedan agarren incluso hasta cursos gratuitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a ustedes a tener una perspectiva muchísimo más fácil, por ejemplo, nosotros que contratamos muchos profesionales de muchas áreas requieren inglés, ¿por qué? Porque estas personas de repente tienen, digamos, contacto oral y escrito con personas en la India, en Estados Unidos, en Canadá o en otros países donde de repente no se habla en español, ¿verdad? Entonces, yo siempre motivo a que todos los profesionales estudien, digamos, esta parte del inglés, ¿por qué? Porque no podemos tapar el sol con D, o sea, ya, digamos, todo lo que viene ahorita y lo que hemos estado trabajando tiene mucho en inglés, ¿verdad? Entonces, mi recomendación, aparte que sí, puedes utilizar la plataforma sin necesidad de inglés, ¿verdad? Porque hay muchas oportunidades para todos y todas, sí es importante y te recomendaría, ¿verdad? Que trabajes un poquito, digamos, en esa habilidad para que la explotes y, pues, por ende, la pongas en práctica, ¿verdad? Perfecto. Vamos, vamos, por acá. Bueno, por acá no la tengo aquí, pero nos acaban de poner una consulta que si quisiera que la pudieras ver. Vamos a ver. nos preguntaban que en el caso de una persona que hable inglés perfectamente pero no tenga experiencia académica ni un título universitario, ¿cómo hace para buscar una oportunidad laboral? Está silenciado tu micrófono. Está silenciado tu micrófono. Ya no sé si te lo hice para... Ahorita. ¿Me escuchas? Ya. Ok. Excelente. Bueno, al parecer estamos teniendo un problema con el audio de Luis. Regálenme un segundito para validar qué está pasando con el audio de nuestro expositor del día de hoy. Bueno, tal vez para ir adelantándonos, todavía tenemos una actividad. Ah, bueno, acá está Luis de nuevo. Excelente. Tienes el micrófono silenciado. Creo que me salí, me salí. Sí, no, pero ya estás acá. De nuevo, no te preocupes. Sí, chicos y chicas, lo que les comentaba es eso, ¿verdad? O sea, realmente que si tienen la opción de poder sacar aunque sea un curso, pero algo que los valide o que los respalde a nivel técnico siempre es importante, ¿verdad? Yo sé que a veces tenemos que hacer un poco de esfuerzo a nivel monetario, ¿verdad? A nivel, pues, obviamente, de esa inversión, pero yo creo que, pues, una universidad como Castro Carazo que tiene cualquier cantidad de opciones, ¿verdad? Siempre es importante que ustedes validen esa pequeña inversión, ¿verdad? Entonces, yo siempre voy a ser muy partidario que aunque tengamos la experiencia laboral, no tenemos un título, siempre es importante de repente, pues, algo que nos certifique o que nos valide, digamos, ese conocimiento técnico, ¿verdad? Y ojo, no tiene que ser una carrera, no tiene que ser de repente, pues, un título, pues, grande, pero sí algo de repente, pues, que nos acompañe y nos apoye, ¿verdad? A nivel laboral, ¿verdad? Y estoy hablando para aquella población, pues, que de repente se nos dificulta un poquito, pues, el tema de la inversión, ¿verdad? pero sí hay muchas compañías que quieren ver, digamos, ese respaldo, ¿por qué? Porque cuando hay una posición a nivel interno, siempre les interesa que el recurso sea de adentro. ¿Y cómo puedo yo hacer crecer a mi fuerza laboral? Si tiene los conocimientos, tiene la experiencia, ¿verdad? Entonces, muchas de las compañías le apuestan a títulos de este aspecto, ¿por qué? Porque al final quieren que vayan creciendo con la compañía, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros de repente, si no tenemos ningún título y solo el título del colegio y ni siquiera un técnico, a veces nos quedamos destacados, ¿verdad? Entonces, cuando sé que queremos promociones internas, cuando queremos desarrollarnos a nivel interno, agarran otro tipo de gente que tal vez tiene otras cualidades, que tal vez no necesariamente las tengo yo, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, sí les recomiendo muchísimo que traten de poder invertir, ¿verdad? Un poquito en esa parte, digamos, académica, para que les ayude también, pues, a generar ciertos conocimientos que a veces incluso ni la calle te los da, ¿verdad? Entonces, a veces las universidades o colegios técnicos te ayudan, pues, a fortalecer ese conocimiento. Excelente. Bueno, lo que corresponde a la parte de preguntas, ya hemos finalizado. Queremos agradecerte, Luis, por todo este valioso conocimiento, información tan importante que nos has compartido esta noche. Realmente ha sido un verdadero placer tenerte de nuevo por acá. La Universidad Casio Carazo quiere reconocer tu dedicación, tu esfuerzo y tus conocimientos. Por eso te confiere el certificado de agradecimiento a Luis Manuel Vázquez Vázquez por su participación como expositor en la charla virtual marca personal con tu y-te profesionalmente el día de hoy en la segunda parte de estos valiosos conocimientos que nos has compartido. El presente certificado se otorga el día de hoy, 13 de julio del 2020 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria de la Universidad Castro Carazo. Agradecerte muchísimo por todos esos conocimientos, de verdad que la gente lo agradece. Nosotros en Castro Carazo con estas iniciativas de apoyo para lograr estas ansiadas oportunidades y mejoras de condiciones laborales pues no hay una mejor manera que contar con profesionales tan concretos como vos y será un placer poder volver a compartir estos espacios con tu compañero. Gracias Eugenia, gracias a ustedes como universidad, gracias a todos ustedes, chicos y chicas, créanme que los he estado leyendo, no puedo ahí decirlos a todos pero todos a cada uno de ustedes pues agradecerles muchísimo por su espacio como les comento siéntanse en total libertad de poderme agregar en verdad en LinkedIn si quieren pues mayor información con mucho gusto pues yo estoy para poderles apoyar y agradecerles también pues a la universidad por este tipo de espacios que yo creo que es súper importante para todos ustedes y sobre todo pues en caso que tengan dudas ahí quedamos nosotros pues en full contacto. Muchísimas gracias Luis, recordarles que el próximo jueves 16 de julio a las 3 pm tendremos la charla competencias y retos para la responsabilidad que es lo que buscan las expresas actualmente esperamos que nos puedan acompañar para todos ustedes muy buenas noches y hasta la próxima. Hasta luego, feliz noche a todos y todas seguén muchísimo.